El rey no puede ser feliz Yo también contigo fui feliz Mi amor y mi dinero te di Y hoy pobre y solo lloro por ti Oye el rey no puede ser feliz Porque no tiene ni castillo ni amor Oye el rey no puede ser feliz Porque no tiene ya su amor Hubo una vez un gran rey Que tenía muchas tierras Un castillo y también un amor Pero los caprichos de ese amor Con el tiempo sin castillo Y sin tierras lo dejó Oye el rey no puede ser feliz Porque no tiene ni castillo ni amor Oye el rey no puede ser feliz Porque no tiene ya su amor